1, 2, 3, 4 A ver que se escuche bien fuerte sus palmas ahí arriba Glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos, Cristo te alabaré Tu nombre es San Diego No, 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 nadie como tú No, no, nadie como tú Tú terminarás Tú vivirás Tu amor será No, 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 nadie como tú 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 No, nadie como tú Tú terminarás Tú vivirás Tu amor será Ya no será, es increíble, no caerá Y gritaré, gritaré porque vuelvo en Dios Cantaré, cantaré porque son incendios Declararé contra el camino Gritaré, gritaré porque vuelvo en Dios Cantaré, cantaré porque son incendios Declararé contra el camino Todos, todos, todos Los amamos y nos alabaré Los amamos y nos alabaré No hay nada Nadie es conmigo, cantaré porque son incendios Todos, todos, todos Escuchemos, cantaré porque son incendios Es increíble, santaré porque son incendios Y nos alabaré porque son incendios Yo te encantaré con ti Y a mí me dame como tu voz Te encantamos yo Yo te amo Yo te alabaré Yo te encantaré con ti Y a mí me dame como tu voz Yo te encantaré con ti Y a mí me dame como tu voz